Ahí, yo Damien Alcázar lo veo como actor, digo, yo soy un pendejo de actor, pero veo a este señor y mis respetos y le mando un gran saludo porque es un actorazo, acabas de trabajar con él, de hecho tú, en algo, decimos sí, Poderoso Victoria, una película que sí es un buena cara, y ese güey me pongo de pie porque es un chingón, no puedo entender cómo haya hecho esa película que a mí lo perezó, perdón, a mí, que me pongo algo madre, no se me hace que sea como algo para decir, wow. Yo creo que todos, todos, hacemos los proyectos con ganas de que nos salgan bien. ¿Tú crees que el problema de él fue ir a la dirección? ¿O el libreto? Yo creo que el guión, yo creo que el guión no es consistente, no es sólido, y como dices tú, a lo mejor a mí no me gusta, pero habrá quienes les encanta.